No digas que no se ve en tu mente Yo te sellé a musicar la industria Dígatate Alcanza a paso en tu mente Chiquita Chuchuchuchuchu Quieres tenerla de malito y de a un lado Deja que se libre el pajarito Esa es tu talenta ya me viene de casa A mi tu sabes que te amo a ti mi mamá Hay que regalar a mi mamá Hay que regalar a mi mamá Que te voy a cambiar No digas que no se ve en tu mente No digas que no se ve en tu mente No digas que no se ve en tu mente No digas que no se ve en tu mente Yo te sellé a musicar la industria Dígatate Alcanza a paso en tu mente Chuchuchuchu Quieres tenerla de malito y de a un lado Deja que se libre el pajarito Esa es tu talenta ya me viene de casa Bájale mi amorcito un poquito Quieres tenerla de malito y de a un lado Deja que se libre el pajarito Deja que se libre el pajarito Esa cantaleta ya me viene de casa Bájale mi amorcito un poquito Quieres tenerla de malito y de a un lado Deja que se libre el pajarito Esa cantaleta ya me viene de casa Bájale mi amorcito un poquito Ay, te he llenado de besitos, te he dado mi corazón Ay, te he llenado de besitos, te he dado mi corazón Me falta Wow, que pide, que pide Pide, pide, pide Te he llenado de besitos, te he dado mi corazón Me faltaba ninguno de tus requisitos Que siempre he cumplido con mi obligación Entonces que se... Detalla me tiene cansado Bájale mi aboncito un poquito Te he ganado de besitos, te he dado mi corazón Detalla me tiene cansado Bájale mi aboncito un poquito Te he ganado de besitos, te he dado mi corazón Detalla me tiene cansado Deja bajar... ...me aboncito un poquito Este he ganado de besitos... Tena ya me tienes cansado Bájale mi amorcito un poquito Y te he quedado de besito Te he dado mi corazón No hay faltado a ninguno de tus requisitos Que siempre, el cumplidor doble Tena ya me tienes cansado Bájale mi amorcito un poquito Y te he quedado de besito Te he dado mi corazón No hay faltado a ninguno de tus requisitos Y siempre, el cumplidor doble Sí, pero encima es un cambio de ella ¿Qué tal la boca? 3 Que siempre he cumplido toda mi obligación Entonces que se coma lo que quiera el pajarito Ay 3 Ya me tienes cansado Bájale el music un poquito Te he llenado, te he llenado, te he llenado Mi corazón 3